Posa conta duchy pa' viva Like a boss Coloto en lotería de Aruba Viradonha de bom mesmo vida Antona po' gusto Coloto cambiando vidas Rrrrrraspa y gana Epiá aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Introduciendo juega novo De raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Tien dos premios mayores De chey mil florín Diez e innotaturas Un récord na premio cash Pa' parte con un total De un millón punto Dos yeti sesenta mil florín Pidi pa' con Gold Rush De chey mil florín Raspa y gana Vía aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Cambiando vidas Pa' más información Visita nos páginas web O Facebook Feliz tarde Buenas tardes Buenas tardes A lotería de Aruba Nuestra gesceta Di februari 2016 Mi nombre da Isai Lavadi Pungo con nosotros Nuestra gesceta Tante di lotto També conto Ladorico Vierno Se clava Comisca que promesero Te va a evitar De que te catoci Ma era san per suerte Mi torna a casa Promé bolito Que va a desep Promé premio De que catoci Pa' a evitar De que te per Inumber Uno Segui pa' Inumber Ocho Segui Nebolito Pa' a evitar De que te per Inumber Cinco Último Bolito Te per Inumber Ocho Nuestra pesa Un via Mas Uno Ocho Cinco Ocho Te per Preme De que catoci Pa' a evitar Segui Di dos Premio De catoci Number Seis Siguiendo Bolito Te per Inumber Cero Segui Pa' Inumber Cero Último Bolito Te per Inumber Tres Seis Cero Cero Tres Segui De que te per De dos Premio De catoci Segui De que te per Premio De catoci Number Uno Segui Pa' Number Ocho Segui De que te per Inumber Cinco Último Bolito De tres Premio De que te per Number Cinco Uno Ocho Cinco Cinco Segui De que te per Inumber De tres Premio De catoci Pa' Bien Interesante Cumpra E agar Catoci Pa' Tres Segui E number Uno Segui De bolita Pau Etari De Number Uno Ocho Mobilita Bec For Da Uno Dos Uno 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 Segui Da Bec For Pau Etari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.